Hola, ¿qué tal mis amantes del campo? Hoy día me encuentro aquí junto a un gran amigo como es el agricultor de confianza que me ha invitado a probar la rica pitahaya más conocida como la fruta del dragón Claro que sí, aquí estamos con Joama Manaví y él quiere probar lo que es la pitahaya fruta del dragón, Dragon Freak, vamos Dime algo este agricultor ¿Qué tiempo llevó para que yo ya tenga esta pitahaya aquí en mi mar? Verá amigo, para producir pitahaya usted la siembra como podemos observar acá Enfoque acá, patron La siembra de esta forma y ya a los 8 meses si usted le da los mejores tratos ya va a tener producción Este cultivo lo tenemos sembrado sobre tutores vivos como se puede observar aquí es decir que no hay tanta inversión de dinero para obtener lo que es la pitahaya Pero me imagino que el tutor siempre también lo estás Claro, siempre podando como se ve en el cultivo Es poco de cultivo todo está podadito para que no compita por nutrientes lo que es la pitahaya con este tutor Así que 8 meses han pasado para que yo tenga este fruto aquí en mi mano 8 meses Mira aquí se puede observar el botón floral de aquí comienza todo después del botón ya pasa flor y de flor y de flor ya pasa fruto Allá se puede observar una flor ve La flor y ahí de flor ya pasa fruto Bueno, vamos a probar Vamos La deliciosa pitahaya de Dragonfly Bueno, aquí tenemos el hornito Yo le hago los honores Entonces Es sencillo patrón miren La parte por la mitad Y miren Miren Ese es el color Entonces para probarla vamos a coger la otra mitad de acá Téngala ahí Y listo Bueno, vamos aquí a probar la deliciosa pitahaya Sí, sí Primera vez que la pruebas Primera vez que la pruebas Es una delicia Lo máximo La Dragon Freak Conocida internacionalmente porque con esta están haciendo lo que es medicina hacen colonias hacen champús y especialmente para las personas que tienen problemas de colon es lo máximo Les ayuda bastante Esta cascara yo siempre me la pongo en la cara porque esto rejuvenece las células y también impide que no salgan tantos granos en la cara Puede ser que sea rica en colágeno En colágeno Está deliciosa La verdad es primera vez que pruebo la pitahaya La pitahaya Es rica Es rica Me encantó Y recuerda amigos si la tienes lo que puedes hacer es esto te va a rejuvenar las células y también lo que es Nuestro camarógrafo también quiere probarla Nuestro camarógrafo Para probar Nuestro camarógrafo Carlos Sí El vaquerito Es el vaquerito Estoy probando La deliciosa Yo la había probado Es muy buena Tienen que venir a probarla aquí donde el agricultor de confianza Este es el vaquerito Estamos con el vaquerito Entonces nos despedimos desde aquí Manaví Desde Manaví Aquí junto al agricultor de confianza Y el vaquerito El vaquerito Chao 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 Siempre será un gusto tenerlos Y recuerda amigo Si estás escasso de recursos económicos Esta puede ser una alternativa Para bajar los precios Y poder tener Esta pitahaya Que es tan deliciosa Como la está Probando mi amigo Yo amo a Manaví Claro que sí Todos amamos a Manaví Hasta la próxima Chao Chao